¡Por San Burundango! ¡Pero qué multitud! ¡Me pregunto de qué se trata este alboroto! Disculpe, ¿me puedes decir qué está pasando aquí? ¿Para qué es esta fila? Así que, ¿quién quiere disfrutar del helado más delicioso del mundo? ¡Ah, qué variedad! ¿Puedo tener helado en vaso, por favor? Pero por supuesto, en un vaso. ¿Y cuántas bolas de helado? El mayor número posible, obviamente. Entonces, tres. Crema batida, chocolate o pretzels. ¡Chocolate, chocolate! ¡Simplemente me encanta! Si tú lo dices. Y es hora de decidir el sabor. Esto es lo que tenemos. ¡Ay, qué difícil es elegir! ¡Ay, quiero probar de todo! ¡Mango chocolate! ¡Mango chocolate! ¡Muy bien! ¿Y este con pequeños oreos, supongo? Sí, son pedazos de oro. ¿Y el tercer sabor? ¡De arcoiris! Sí, definitivamente de arcoiris. ¿Quieres agregar un trozo de fruta? No, no esta vez, pero gracias. La decisión está tomada. ¡Vamos a hacerlo! Así que primero, tomamos todos los sabores deseados. ¡Pup! ¡Pup! Y ¡pup! Vamos a poner todo en un vaso tal como se ordenó. ¡Me gusta esto! Vamos a poner esto en su lugar. Y ahora llegó el momento de las adiciones. Aquí viene un trozo de chocolate con leche. ¡Ay, se me está haciendo agua la boca! ¡No puedo esperar para probar todo! Y este es el pilón. ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Muchas gracias! ¡Ay, por favor! A ese ritmo voy a estar aquí hasta mañana. ¡Ah! ¡Estamos avanzando! ¡Ay, tengo prisa! ¿Quiero un barquillo, por favor? ¡Claro que sí! ¡Que lo disfrutes! ¡Ah, finalmente! ¡Es mi turno! ¡Puedo! ¡Oye! ¡Lo siento, Sammy! ¡Todo se agotó! ¡Mira! ¡Pero, ¿cómo? ¡Ay, Susan! ¡No es justo! ¡Es simplemente inconcebible! Bueno, ¿quieres que te enseñe a hacer esta manualidad? ¡Pero por supuesto que quiero! ¡Ay, soy el único que no alcanzó helado! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Hola! ¿Estás de humor para una pequeña manualidad? Hay que abastecer los materiales y encender nuestra imaginación al máximo. ¡Un truco! ¡Eso es a lo que yo llamo decoración rápida como de rayo! Siéntanse libres de detener este video para tomar notas sobre las medidas. Y ahora podemos comenzar a pegar nuestro puesto de helados. ¡Muy bien! Cartón, papel, marcadores, cinta... También un poco de plastilina de secado al aire y relleno de paliestas. ¡Ah! ¡Esta será la manualidad más fácil! ¡Auch! ¿Qué es todo esto? ¡Gracias! Estas son particiones para nuestro puesto. Cuantos más compartimentos hagamos, más amplia será la gama de helados. Yo me encargo de eso. Ni siquiera intentes dudar de mí, Susi. ¡Oye tú! ¡Déjalo caer! ¡Solo un poco más! Los helados Super Sam en acción siempre están. ¡Eso sonó casi como una amenaza! Es broma, por supuesto. Déjame arreglar esto un poco. Oye, ¿dónde están las piezas del logo? ¡Ay, Sammy! ¿Tus bromas otra vez? ¡Nada de bromas y mucha ayuda! Por si quieres saber... Ya inventé el logo perfecto para nuestra empresa. ¿En serio? ¿Y cuál es? ¡Muévete y verás! ¡Está bien lo que tú digas! Ahora todo estará bien. Así que... ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¿Por aquí? ¿Y qué opinan? Vamos a hacer que se vea más colorido. ¡Así está mejor! ¡Wow! ¡Oh! ¡Un segundo más! ¡Excelente! Este letrero tan brillante se verá desde lejos. Ahora vamos a ponerlo correctamente por aquí. Solo tenemos que poner todos los detalles y podemos seguir adelante. ¡Estén atentos, mis queridos amigos! Hicimos un trabajo tan bueno que hasta me dio calor. Entonces, vamos a hacer un helado y relajarnos. ¡Ah! Pido escoger los colores. Tengo tantas ideas. Creo que ambos tendremos suficiente trabajo. Entonces, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Casi termino con mi segundo sabor! ¡Apenas el segundo! Yo ya estoy en el séptimo u octavo. ¡Wow! Ya veo. Alguien encendió la velocidad de slime al máximo. ¡Ah! ¡Qué obra maestra! ¡La llamaré Naranja Boom! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Pensaste que ya habíamos terminado? Necesitamos hacer que nuestro helado sea más duradero y voluminoso al mismo tiempo. ¡Mira este cubo! Por cierto, los lados que no están pegados con cinta adhesiva van a permanecer adentro. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de caja? ¿Y qué pondremos adentro? Creo que ya entendí. ¡Ah! Tenemos que llenar nuestras cajas de colores con relleno de poliéster. ¡Tú hazlo, Sue! ¡Ya lo estoy haciendo! Y ahora nuestro helado va en su lugar en nuestro puesto. ¡Nada es complicado! ¡Espera un segundo, Susan! ¿Cómo lo vas a servir? ¿Mmm? ¡Pap! Un vaso de café ordinario nos va a ayudar con esto. O para ser más precisos, la parte inferior. Vamos a delinear alrededor en una hoja de papel varias veces. Y los decoramos igual que los bloques de helado. ¡Ay, qué suerte! Mi etapa favorita de cualquier manualidad está sucediendo por segunda vez hoy. Ni que lo digas. Y ahora continuaremos. Hay que fortalecer la superficie de estas maravillosas futuras bolas de helado con cinta adhesiva. Y ahora las cortamos cuidadosamente. Cada una. Sí, ajá. Esto es exactamente doce. Puedes continuar. ¡Ah, gracias por darme permiso! Vamos a tomar cinta adhesiva de nuevo. Bueno, pequeña bola. ¿Lista para convertirse en un helado? Muy bien. Y listo. Hay que sellar correctamente la abertura con más cinta. Y así obtenemos seis bolas de delicioso helado de papel. Y si los volteamos, obtenemos seis sabores más. Increíble, ¿verdad? Estamos casi en la recta final, amigos. ¡No vayan a ningún lado! Vamos a hacer crema batida. ¿Saben quién no puede vivir sin ella? Nuestro amigo Slime Rosa. Ya traje el batidor. ¿O prefieres trabajar con un mezclador? ¡Ay, mi teta! Pensé que al menos ahora podríamos probar crema batida. Sé paciente, Sammy. Vamos a acelerar. Y ahora enrollamos esta pieza en un tubo de crema batida. Así, pan comido. Oye, Sue, déjame ayudarte con la parte inferior. ¡Esto me gusta! Vamos, gira su otro extremo para mí, Sue. Espera con tu cartón. ¡Oye! Hagamos que nuestra manualidad sea más interesante. Le ponemos adentro una tapa de botella para crear un gran efecto. Cerramos y... ¡Guau! ¡Esa fue una gran idea, Sue! ¡Yujú! Pero eso no es todo. Solo un par de piezas de cartón. Poing, poing y directamente al lugar correcto. ¿Ya terminamos? ¿Puedo jugar ya? ¡Eres muy impaciente! ¡Mira cuántos compartimentos vacíos todavía tenemos! ¡Pero estoy cansado de esperar! ¡Ay! Creo que rompí algo. ¡Guau, Sammy! Y preparaste las piezas necesarias. Ahora hay que pegar todo así. Ah, pero ¿dónde está el resto? Ah, aquí está. Y ya está claro qué va a hacer, ¿verdad? Bueno, no para mí. Es una cuchara para hacer bolas de helado. ¿Qué? ¿Quién hace una cuchara así? Déjame mejorarla. Ajá, esta sí es una cuchara. ¡Sammy, esto es increíble! Eres un gran ayudante. ¡Espera que veas esto! ¡Qué impresión! Aquí está mi compañero en manualidades y merece un millón de likes. Y no olviden suscribirse. Solo quería hacer un par de cucharas más. Va a ser muy rápido. Todo lo que nos queda es unir el mango. Y todo está listo. Fácil y genial. Amigos, miren lo que Sue está haciendo. ¡Ay, Sammy! ¡Me asustaste! ¡Susanne! ¿Estás haciendo tiempo a propósito? ¿Algún día voy a comer helado? Déjame hacer un par de adiciones deliciosas. Prometo, acelerar tanto como sea posible. Bueno, creo que esto es suficiente. Mira cuántas cosas deliciosas tenemos aquí. ¡Ay, se me hace agua la boca! Pero todavía hay un compartimento vacío justo aquí. Ya sé. Por la mozarella el helado no sabe bien sin toppings. ¡Los tengo por todos lados! ¿Y qué opinas sobre estas galletas? ¡Perfectas! Entonces vamos a poner algunas aquí. Muy bien, amigos. Solo queda un poco por hacer. Barquillos. Es muy simple. Estoy segura de que pueden hacerlo. También vamos a hacer algunos vasos ordinarios para aquellos que temen que el helado se derrita rápidamente. Los pondremos aquí. ¡Yuhu! Nuestra manualidad de esta lista. Vamos a verla en todo su eslo. La veremos en unos segundos, justo después de haber hecho un menú. Y no olviden dibujar algo en la parte de atrás. ¡Ah, claro! ¡Auch! Cubriremos todo con cinta adhesiva. Ahora es posible escribir en él, borrar todo y volver a escribir. Y todo está listo, finalmente. Echemos un vistazo más de cerca a nuestro puesto de helados. ¡Suscríbete! 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 Oye, brinca una vez más. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ajá! Susi, concéntrate. Tenemos que construir el juego hasta que llegue nuestro candidato. Muy bien, comencemos. ¿Qué haremos primero? Dibujaremos dos pequeños círculos en esta pieza de cartón. ¡Listo! Creo saber qué es lo que sigue. Vamos a cortarlos. Susi, sabía que podías leer mi mente. ¡Somos el equipo perfecto! Chicos, tengan cuidado con el bisturí. Pídanle ayuda a un adulto si la necesitan. Sam me dijo un secreto. Necesitamos dos de estos. Hay que untar el pegamento en el lado interno. ¡Wash! Muy suave. Luego hay que pegar las dos piezas y las presionaremos con fuerza así. ¡Yo las voy a asegurar, Susi! ¡Déjame hacerlo a mí! ¡Ajá! Ahora las conectaremos a esta pieza de cartón cuadrada. ¡Aquí vamos! Esta será la base de nuestro campo de Minecraft. Pero uno no es suficiente. ¡Ajuntemos la misma pieza al otro lado! Sammy, pero nuestro candidato nunca ha jugado Minecraft. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¡Pan comido! Haremos un mecanismo para ayudarlo a adaptarse. ¡Oye, tráelo aquí! ¡Gracias, chicos! ¡Les pagaré después! ¡Solo necesitas empujar el tubo largo a través del corto! ¡Ah, ya veo qué quieres decir! ¡Vamos a adjuntar este tubo a las paredes laterales! ¡Solo así! ¿Hacemos uno más? ¡Ya está hecho! ¡Chicos, repitan los mismos pasos nuevamente! ¡Ahora esto! ¡Wush! ¡A la izquierda! ¡Y luego, wush! ¡A la derecha! ¡Genial, ¿verdad? ¡Sí! Parece que necesitamos un motor para que este mecanismo funcione. ¿Es una broma? ¡No solo uno, sino dos motores! ¡Y otras cosas también! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Esto es completamente algo! ¡Dos motores, baterías y una placa de control remoto! Cada motor va a mover una pieza de cartón separada. Primero adjuntaremos el carrete y luego lo pegaremos a la pieza de cartón de doble cara. ¡Woohoo! ¡Justo el tamaño correcto para el motor! ¡Soy un genio! Entonces, ¿cómo se va a mover esta plataforma? Vamos a unir un hilo a la base. Hay que hacer pequeños agujeros en las paredes laterales y hay que fortalecer con piezas de madera. Cuando esté listo, hay que empujar un hilo a través de él. ¡Todo va de acuerdo con el plan! Voy a llamar a nuestro candidato. Pero primero, Susy. ¡Toma esto! ¡Hace un hilo alrededor del carrete! ¡Eso es fácil! Chicos, tenemos que dar unas vueltas más por seguridad. Ahora adjuntaremos dos piezas de cinta de doble cara a la plataforma y la colocaremos encima de los tubos de plástico corto. Así. ¡No contesta, Susy! ¿Qué podemos hacer si no viene? No te preocupes, Sammy. Tengo un plan B para este tipo de emergencia. Entonces es posible que necesite descubrir el plan A. ¡Yuda! Por si acaso. ¡Ay, por San Burundango! ¡Soy un surfista natural! Una vez más, Susy... ¡Ay, Sammy! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Nada de qué preocuparse. Simplemente fui tras bambalinas para traer esas piezas. ¡Hay que agregar superpegamento a esa y espartirlo a fondo! Así es como dos piezas se convierten en una. Adjuntaremos una pieza más como esta en el lado opuesto. ¡Nuevas medidas de seguridad, eh! Prometo que no me deslizaré de nuevo. ¡Aquí vamos! Confío en ti, pero solo está hecho para fines artesanales. ¡Te voy a mostrar mi fuerza de slime! ¡Listo! ¡Impresionante! Chicos, presionen like si eso lo merece. Mi parte parece un poco aburrida ahora. ¡Sammy, me opacaste! ¡Tengo algo para animarte! ¡Toma! ¡Gracias, mejor amigo! Vamos a colocar el motor a la pieza de cartón. Chicos, miren esto. Esta plataforma se asemeja mucho a la grande, ¿verdad? Entonces solo necesitamos repetir los pasos anteriores. ¡Pan comido! ¿Verdad, Sue? ¡Ajá! Chicos, todas las pruebas están terminadas. El mecanismo funciona perfectamente. Y ya conectamos el módulo de la batería y la placa con cinta de doble cara. ¡Buen trabajo! ¿Qué es? ¿Un imán? ¡Ay, no! ¡Me va a llevar con él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Sammy! ¡Esa fue una gran actuación como siempre! ¡Jeje! ¡Gracias! Chicos, saben que los slimes no se sienten atraídos por los imanes, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede atraer a un slime tan impresionante como tú? Mmm, déjame pensar. Cartón, seguro. Estamos destinados a estar juntos. ¡Ay, por favor! Déjame unirme a tu club de cartón. ¿Sabes qué? También soy bastante buena con el cartón. Y esta pieza va justo aquí. Supongo que entonces no te importará tratar con esta pieza también. Eres un pequeño slime travieso. Parece que no tengo otra opción. Vamos a agregar algunas piezas más. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Qué tiemble! ¡Mis quesos se ve tan genial! ¡Ay, no puedo esperar a ver todo eso en acción! Sí, yo tampoco. Ay, lástima que el mecanismo se oculte debajo de esta tapa. Oye, ¿quieres decir que lo vamos a esconder justo ahora? Bueno, parece que es lo natural para la próxima etapa. No tenemos ninguna razón para posponerlo. De hecho, todavía no hemos elegido los patrones para la decoración. Sí, es una elección difícil. Parece que todavía tienes tiempo para disfrutar del mecanismo. ¡Jujú! ¡Ay, soy un genio! Chicos, ¿qué piensan de este patrón de césped? ¿Puede ser bueno para la capa superior? Oye, Susy, ¿te importaría dar un paseo en la plataforma de nuevo? Ay, chicos, solo denos un minuto. Estén atentos. ¡Zoo! ¡Es un verdadero desastre! ¡Ah! ¡Qué prado tan verde creció aquí gracias a ti! ¡Gracias! Ahora parece un bloque de césped de Minecraft. ¡Bip, bip! ¡Error! ¡Zoo olvidó agregar tierra a los lados! ¡Ups! Tienes razón. A ver, déjame arreglar este error. ¡Wesh! ¡Miren esto! ¡Está apareciendo! Ahora detente. ¡Wow! ¡Increíble trabajo! Chicos, presionen like si están de acuerdo. Parece que se te olvidó tu terrible desastre. Susy, nuestro fontanero nos dejó plantados. ¿Qué vamos a hacer? Sammy, relájate. Sostén esto apretado y deja de moverte. Te dije que tengo un plan B, pero primero debemos terminar el diseño del paisaje del campo. Bien, confío en ti. Y también adjunté imanes a estos cubos. ¡Excelente! Vamos a crear un trabajo real para nuestro trabajador. ¡Oh, Sammy! Empezaste a cultivar hongos en tu espalda. Decidí dedicarme a la naturaleza. Quizás sea el primer cambio decente de Slime. ¡Pop! ¡Wow! Tranquilo. No se supone que debas deshacerte de mí. Ya sabes. No te preocupes. Definitivamente vamos a terminar esta manualidad primero. ¡Hola, Mario! Chicos, ya reconocieron a nuestro invitado disfrazado, ¿verdad? Mario es uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Seguramente sus padres podrían contarles mucho sobre él. Como sea, nuestra versión es superior a todas las demás. Este Mario tiene un imán bajo sus pies. Sí, esta es la última actualización que nunca encontrarán en otro lado. Estos imanes ayudarán a Mario a moverse por el tablero y a levantar objetos. Pero su gorra no está completa sin su visera. Y ahora la visera es mía. No puedes hacer... ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Un asalto en medio del día! Deberías haberle prestado atención. Ahora es demasiado tarde. Y nuestro campo Minecraft está terminado. Mario está en su lugar. ¿Entonces empezamos? Puede que haya perdido la visera, pero Mario está bajo mi control. ¡Espera! ¡No! ¡Ay! ¡Mi tibidabo estaba tan cerca! Parece que Mario se volvió loco. Intenta moverlo suavemente la próxima vez. ¡Vamos, amigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Solo unos cuantos pasos más! ¡Ay, por favor, un dango! Mario, lo hicimos. En verdad recogiste el cubo. Ahora solo... ¡Oye! ¡No vayas ahí, señor! ¡Te estoy advirtiendo! ¡Wow! ¡Felicidades, Sammy! Completaste la primera tarea. Pero lo hizo todo mal. No deberíamos pagarle por eso. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Estaba solo bromeando! ¡Ay, por favor, perdóname! ¡Ay, Sammy! Mario solo iba a cortar madera. Tus ojos te engañan. ¡Ven aquí! Si no lo haces, Mario me dará tu regalo. Bien, pero si me persigue con un hacha en sus manos, voy a... ¡Ay, es una flor! ¡Qué halagador! ¡Gracias, amigo! ¡Oh! 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 Samuel, ¿cambio? ¿Dónde estás? Cambio. ¿Susy? Hola. ¿Pensaste que te escucharía de esa manera? Podrías haber usado el teléfono. Ay, quería probar algo nuevo. Además, nuestra manualidad de hoy es tan... tan acartonada. ¿Otra vez? ¿A dónde va a volar? No llegaremos ni siquiera a la estrella más cercana. No tenemos nada más que fe. ¿Recuerdas las palabras del mejor científico de la Tierra? Nunca podría olvidarlas. Exactamente. Siempre que dudes de ti mismo, mantén el buen humor y tu mente tranquila. Y una gran parte de rareza. A Rick le encantaría eso. Por cierto, Rick Sánchez nos inspiró a hacer esta manualidad. Y les advertimos que tengan cuidado con objetos afilados. Mejor pídanle a un adulto que les ayude. Hay que cortar suavemente. Hay que usar una regla si es necesario y obtener... Esto no, Sammy. Devuélvelo, por favor. Lo tomé solo para fines científicos, Sue. ¿Hiciste algún gran descubrimiento? Estamos escuchando atentamente. ¡Que tiemblen mis quesos! Soy muy tímido. Espera un segundo. Ahora soy tímido. ¡Y genial! Ay, Sammy, esa es una tendencia muy antigua. ¿Viajaste al pasado? Incluso si lo hubiera hecho, ¿tú qué hiciste? ¿Un anillo de cartón? Deja de soñar despierto, Sammy. Estamos trabajando. ¡No! ¡Mi precioso! Tengo algo para animarte. ¡Tarán! ¿Son fideos de cartón o algo así? Yo ya había comido, gracias. Eso no es lo que tenía en mente. De hecho, estamos empezando a decorar esta pieza. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Esa parte es mía! ¿Tienes algo más? Todavía no he terminado. ¿Sólo estas pequeñas medias esferas son suficientes? Por la mozarella, puedo trabajar con esto. ¡Ahora sí que sí! Y ese es el camino que va a la manualidad. ¡Oye, Sue! ¿No te fuiste al espacio demasiado temprano? Todavía no hemos terminado el transporte. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos realmente esperando algo? Vamos a comparar con la referencia. Tenemos una media esfera, la cabina es la siguiente. Necesitamos una pieza gruesa de poliespuma para su parte inferior. ¡Interesante! Un círculo aquí y acá también. ¿Qué significa? Quizás que debes tener cuidado cerca de objetos afilados. O significa que los extraterrestres están tratando de hablar con nosotros. ¿En serio? ¿Qué están diciendo? Misterios. Los misterios están en todas partes. Chicos, no deben parpadear. Porque si lo hacen, su vista los engañará. Y este círculo se convertirá en una dona de poliespuma. Este es un gran reemplazo para el ovni. Sí, si quieres caer por el agujero. ¡Oye! ¡No soy una zona de aterrizaje! ¡Ay, casi lo olvido! Deberíamos cambiar un poco su forma. Entonces mejor lo voy a tirar lejos de mí. Estos accesorios no son para Slimes. Sammy tiene razón, chicos. Pídanle a un adulto que los ayude con esta parte. Después de eso, tienen que elijar la superficie. ¡Qué sonido tan satisfactorio! Sí, y aún así puedes caer por el agujero directamente en el espacio. No habrá ningún agujero, no te asustes. Estamos haciendo una cabina para pasajeros intergalácticos. Por cierto, ¿no necesitamos guías turísticos para nuestro primer viaje espacial? ¡Yo me encargo! ¿Cómo es el idioma alienígena? La mejor decoración se siente como en casa. Decoremos el piso de la cabina con la red de mosquitos. Ajá, solo un segundo. Susi, ayuda. ¿Cómo se dice Sam en alienígena? No sé, di... ¡Ah, perfecto! Dos boletos, por favor. Chicos, la cabina está lista. Ahora vamos a unirla a la base de espuma de poliestireno. Definitivamente necesitas algo de peso de Slime aquí. ¡Se da el paso! ¡Bum, bum, bum! Oye, no quiero viajar todavía. No he comprado un traje espacial. Entonces pídele a la NASA que te preste uno. Espero que tengan tamaños para Slimes. Suficiente, señorito. La inspección de transporte intergaláctico está aquí. ¿Cómo planificas tus aventuras espaciales en una construcción tan frágil? Tu memoria se borrará como penalización. ¿Eh? ¿Es soborno? No, señor inspector. Son las piezas del cuerpo. Aquí, mira esto. Protegerán al OVNI de cualquier sobrecarga adicional en el espacio. ¡Mira! Has aprendido algunos trucos, señorita. Lo apruebo. Aquí está la mejor cubierta de nave espacial que tenemos. Por favor, adelante. Está bien. Agreguemos primero un relleno. Chicos, es solo pegamento. No lo agiten demasiado. Bueno, entonces puedes terminar esto solo. ¡Por supuesto! Además, ya me cubrí. ¡Empecemos! Oye, ¿a dónde va? ¡Qué tiemblen mis quesos! Vamos a verlo ahora. La cobertura es muy dura. Aguantará todos los golpes espaciales. Déjame verificar. Solo son un par de pulgadas. No importa, porque cada centímetro debe ser perfecto de la parte inferior a la superior. Está bien, Sammy. Te voy a ayudar a que este OVNI sea muy suave. Y prepararé la pasta de textura para el toque final. ¡Guau, están! ¡Ay, espesa! ¡Susy, me atasqué! ¡Espera! Tengo una idea. ¡Sammy, no! ¡Guau! ¡Ay, no sabía que eso iba a pasar! No te cuestioné. Ahora podemos terminar la cubierta con una capa de pasta de textura. ¡Es una base perfecta para colorear! ¡Ay, no puede esperar! Vamos a poner el temporizador. La pasta tiene que secarse antes de continuar. Gracias, Tibidabo. Sabemos una o dos cosas sobre el viaje en el tiempo. ¡Nos vemos en el futuro! Bueno, bueno. Bien. Parece que me equivoqué durante mi viaje en el tiempo. Llegas justo a tiempo. ¡Mira! ¡Debemos hacer el motor primero! ¡Por supuesto! ¡Vamos a volar! ¿O no? Bueno, ciertamente necesitamos algunas ruedas para alcanzar alta velocidad. ¡Pero las naves espaciales y los cohetes no tienen ruedas! ¡Es una locura! ¡Toma esto! Exactamente. Eso es lo que Rick y Morty aprobarían. ¿Estás listo para ayudarme con este experimento? ¡Vamos a hacerlo! Los slimes nunca fueron en contra de la creatividad. ¡Eso fue divertido! ¿Qué debemos hacer a continuación? ¡Estoy listo para más! Vamos a combinar las cosas más inesperadas. OVNI y cartón. ¡Finalmente se conocieron! ¡Miren esto! ¡Las piezas se están estirando entre sí! ¡Oye, espera! ¡Esta pieza también es imprescindible! ¡Guau! ¡Quedó bastante bien! ¿Entonces estamos listos para comenzar nuestro viaje espacial? ¡No, no! Violación del regimiento de viajes espaciales. Señorita Susan, es una verdadera traviesa. ¡Oh! Está bien. ¿Ahora cuál fue mi error? ¡Todo el transporte espacial debe tener cobertura de metal! ¡Tu penalización es... ¡Claro! ¡Casi se me olvida esa parte! ¡Gracias, inspector! ¿Me bloqueo de nuevo? ¡Ay, me atarparon dos veces seguidas! No te quejes por mucho tiempo, sino ¿quién me va a ayudar a terminar el crucero espacial? Por cierto, también encontré una manera de comunicarme con extraterrestres. Los emojis son universales en cada extremo de la galaxia. Bien hecho. Pero no los visitaremos antes de que termine la nave espacial, ¿eh? ¡Cuidado! Hay altas posibilidades de precipitación de metales pesados. ¡Guau! Aquí hay turbinas, faros... Parece que tenemos todo para nuestro viaje, ¿no creen? Entonces, manos a la obra. ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Solo quedan un par de toques! ¡Chicos, miren esto! ¡Un verdadero artista está trabajando nuestra manualidad! ¡No me distraigas! ¡Oh, también voy a pintar tus dedos! ¡Oh, no, no! ¡Vuelve, por favor! ¡Aterrizamos! ¡Ahora es mi turno! El último paso es amueblar la cabina. Tenemos el panel de control, sillas, el volante, ¡y regalos de la tierra! ¡Oye, espera! ¿Qué? ¿Cuántos vehículos hay? Nuestros guías turísticos acaban de llegar. Saben todo sobre viajar por el espacio, el tiempo... Y sobre meterse en problemas. ¡Este viaje va a ser increíble! ¡Cinturón de seguridad! ¡Estamos volando! ¡Acelera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.